Domingo Ayala, presidente de FECODE. Néstor, permítame ayudarle al profesor Ayala a explicarle a usted a los oyentes el problema. ¿Ayudarlo en qué, Aurelio? Porque me parece que le faltó un poquito de tiza y tablero para explicar esto y de pronto plastilina. A ver. Es claro, Néstor, que cuando usted pone como parámetro de evaluación de un profesor o de los profesores la prueba SABER o la prueba PISA o una prueba de estas estándar, es clarísimo que usted no puede juzgar de la misma manera al profesor que está enseñando en condiciones casi óptimas en ciudades como Bogotá, Medellín Ocali, frente al maestro, la docente, que está enseñando en Miraflores, Guaviare o en Novitachocó. Entonces, es evidente que un parámetro de esa manera no puede convertirse en el elemento determinante para evaluar la... El proyecto, el artículo 39 que le molesta a los profesores, no dice con base en el resultado de las pruebas académicas de los estudiantes. Pero si lo dice, no... Sino se tendrá en cuenta la calificación de los estudiantes como criterio de evaluación de los docentes. Sí, pero hay una cosa peor todavía que, claro, se enfatiza en ese punto. Los maestros los evalúan. Los maestros están evaluándose en desempeño y los evalúan a través de lo que se llama la evaluación diagnóstica cognitiva para el escalafón. O sea, no es mentira que en Colombia... Es mentira que en Colombia los maestros no los evalúan. Los evalúan. Los evalúan. Los evalúan, claro. A ellos, sin tener en cuenta su nivel ni el resultado de los estudiantes. Lo que hace el proyecto, es decir, del resultado de los estudiantes también depende la evaluación de los maestros. ¿Cuál es el problema con eso, Aurelio? Sí, Néstor, es que es evidente que la labor del maestro no es un factor determinante en el desempeño de la prueba Saver o la prueba PISA. Eso es clarísimo. El maestro puede influir, no se lo desconozco, pero es el factor determinante para decidir su estabilidad, su desempeño, etc. No, no lo puede ser. Ese es un capricho, meter eso, y es una cosa poco objetiva. Pero le quiero decir algo que es todavía más grave. Le reconozco que usted puede... Permítame decirle, Manuel Consuelo... Pero déjeme decirle una cosa. Le reconozco que usted puede tener en los ejemplos, muy hábil usted, Nobita en Chocó y Miraflores en el Guaviar. Pero es que también hay profesores de FECODE, los que salen a marchar son profesores de Bogotá y de Medellín y de Cara, que creen históricamente que los resultados de los niños no tienen nada que ver con ellos. No, pero esos incluso son los más favorecidos por la norma, eso no le sirve el ejemplo. Pero, Néstor, hay una cosa peor sobre la que no se ha recabado, y me llamó la atención que el profesor Ayala tampoco la mencione. Es que dice que los planes educativos institucionales, los llamados PACE, es decir, los programas, tendrán que orientarse para buscar el éxito en esa prueba. Resulta que ahora tenemos que coger todo lo que enseñamos en escuelas y colegios y orientarlo para que al muchacho pase y al profesor le vaya bien. Eso es peor todavía que lo de poner la prueba. Pues no para que el muchacho pase, para que el muchacho aprenda. Pero no quiere decir que si pasa aprendió. Es que eso es lo que le quiero decir. La educación, eso lo sabe el padre Linero, la educación es algo mucho más integral. El padre Linero lo sabe, la educación es mucho más integral que eso. Yo sé, Aurelio, porque el profesor Ayala, por eso insistía tanto en el tema de la objetividad. Sí. Que no necesariamente pasar significa que aprendió. Pero el artículo 39 lo dice. Sí, no, números. Busca evaluar y dice las diferentes, las múltiples dimensiones del desarrollo de los seres humanos. Bueno, lo dice el artículo 39, dimensión cognitiva, socioemocional, ciudadana, artística y de bienestar físico. Eso lo dice el profesor Ayala. Sí, y todo eso lo reduce a un examen y a una... Y todo eso lo reduce a la prueba. Pero Aurelio, invéntese una manera mejor de evaluar a los estudiantes. Si nos parece tan mala la prueba saber para qué existe, si es que también es el Estado el que la diseña. No, claro que debe existir. Claro que debe existir. Lo que pasa es que no puede ser el parámetro para decir si un profesor o una profesora se desempeñó bien. Y más con las desigualdades que hay en el país. A un país desigual se le va a tirar esa frase. Pero entonces no hay una respuesta por la calidad. Yo sé que usted tiene razón en que es un país profundamente desigual y que a niños de municipios vecinos o lejanos no se les puede evaluar de la misma manera. Pero Néstor... Néstor, hay un método de calificación. Desafortunadamente, cuando los niños van al colegio, aprueban o pasan el año. Pasan todos los colegios de Colombia. Y tampoco es tan verdad lo que dice Aurelio, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno toma los resultados regionales de las pruebas a ver, encuentra que hay departamentos como Nariño y Boyacá. Pero especialmente me refiero a Nariño, en las que uno supondría que la mayor parte de los municipios de ese departamento pues tienen menores condiciones, digamos, para prestar el servicio. En fin, que Bogotá salen mejor evaluados que Bogotá. Les va muy bien. Nariño suele ganar en esas pruebas a ver y Boyacá también y Caldas. Y Santander. Y Santander. Y en fin, Bogotá, Medellín, Cali, entre otras cosas, no les va tan bien. ¿Y cómo le va a Chocó? No, pues le va a Chocó. ¿Y cómo le va a Gaviare? ¿Y cómo le va a Azucre? ¿Cómo le va a Azucre? No, no, porque yo le cuento si me deja. La excepción que confirma la regla. Yo le cuento si me deja. Si me va a contar la excepción que confirma la regla. Yo le cuento si me deja. Lo que le quiero, les va a Pésimo, pero lo que yo quería decir no es que no haya unas diferencias, por supuesto, en las evaluaciones regionales, sino que no es tan cierto que en las ciudades obvias, Bogotá, Medellín, Cali, pues haya una educación bastante mejor de acuerdo con las pruebas pizza, o saber, o se llaman ahora, bueno, son dos distintas, perdón, con las pruebas a ver, que en departamentos como Nariño, a Nariño le va bien, a Santander le va bien, a Bucaramanga como ciudad, por ejemplo, suele irle mejor que a otras ciudades. Pero mire, Néstor, déjeme decir esto. Lo que quiere decir, usted tiene razón, Héctor, lo que quiere decir que no es blanco y negro. Exacto, exacto, no es blanco y negro. Por eso yo le decía al profesor Ayala, no es que producto de esta ley estatutaria que incluye ese tema de evaluación de los profesores, dependiendo del resultado académico, Aurelio. Usted ha visto las pruebas, Néstor. Aurelio, si me deja terminar la frase, le agradezco. No es que vayan a echar a todos los profesores de Colombia. Entonces, no es que al profesor de Nobita en Chocó, Aurelio, o al profesor, a la profe de Miraflores, lo van a echar porque a sus estudiantes le fue mal. Es que hay que tener en cuenta en la evaluación para los ascensos, y ese será uno de muchos factores para meterlo en la evaluación, no el único. Pero adicionalmente, yo sí quisiera decir que así como se entiende como un derecho, hay que comprometerse en la calidad de la educación. O sea, la educación no puede ser solamente cobertura. Tiene que apuntarse a la calidad, calidad en la educación. Y si los profesores no se comprometen con una evaluación y con que exista una correlación entre el producto de la evaluación, que es la calidad de sus alumnos, se evalúe de una manera integral, 360 grados, de acuerdo. Todo eso, y yo creo que para eso existen expertos que pueden hablar de la evaluación y afinarla de la manera más actualizada y más contemporánea. Pero que no, que tachar el tema de la evaluación de la ley estatutaria me parece que es un retroceso en el compromiso de la calidad. Lo que pasa es que María Alcón... Pero mire Néstor, aquí hay un tema que no están viendo... Se han negado históricamente a que se les modifique el criterio de evaluación. Y esta sería una modificación grande. Meter a la calificación de los estudiantes como parte del criterio para la evaluación de los profesores. Voy a preguntarle, Luis Ernesto, a los oyentes qué piensan de esta idea. En segundos, la posición del gobierno con esta ley estatutaria de educación. La cuenta Blu Radio Co, para quienes quieran opinar, para quienes están en el canal de YouTube, leo sus comentarios. Para quienes están en redes sociales, mi cuenta Néstor Morales sobre la posibilidad de incluir las calificaciones de los niños en el criterio de evaluación de los grandes, de los profesores. Luis Ernesto. Néstor, a los maestros hay que evaluarlos. Y hay que exigirles, claro que sí. Y de hecho, ellos entran a la carrera a través de un mecanismo que los evalúa, que es un mérito para poder acceder a la carrera. Pero hay que evaluarlos con inteligencia. Es que aquí Aurelio ha mencionado algunos argumentos de por qué no es tan prudente y conveniente este mecanismo. Pero estamos dejando de lado que se puede convertir en un riesgo moral el hecho de que los maestros sean medidos por el desempeño de los estudiantes. Entonces, hay un incentivo perverso para que las evaluaciones sean más laxas, para de pronto el examen ser menos, digamos que los exámenes se vuelvan más fáciles para utilizar medidas. ¿Por qué? Porque entonces me miden no porque el estudiante tenga un alto desempeño y exigencia, sino porque saque buenas notas. Entonces, yo como profesor le ayudo a sacar buenas notas. Por eso se hace con pruebas estandarizadas, Néstor, eso no es cierto. Y lo que sí, Daniel, permíteme, si no se terminó. No diseñaría las pruebas para que el profesor obtenga buenas características. Y aquí hay algo, Néstor, que es muy importante, y es que el desempeño académico de un niño depende, sí, del maestro, pero en una pequeña medida. Depende más de sus padres. Un niño que ha tenido poco afecto, que ha sido mal alimentado, que está mal tratado en su casa. Aquí hemos hablado de que el municipio, en Chocó y demás, y cuál es el rol de los padres en la educación, de la primera infancia, de la nutrición, del entorno socioeconómico y emocional en el que está el niño. Todo eso juega un rol determinante en el desempeño de los niños, y por eso no tiene sentido pedirle al maestro que resuelva esos ámbitos que se le salen completamente del alcance de lo que puede hacer dentro de una aula de clase. Exigencia a los maestros, sí, pero con inteligencia. Sí, sí, claro, con inteligencia y con criterios. Néstor, las pruebas. 7, 56, Daniel. Pero el artículo 39, además, no dice en ningún momento que este sea un criterio para descabezar a los maestros. Dice que servirá para hacer una evaluación. Exacto, simplemente una evaluación y promoción. En muchas entidades educativas evalúan a los profesores, evalúan a los maestros. Usted es profesor de planta en una muy importante universidad. ¿A usted lo evalúan en los Andes dependiendo el resultado de los estudiantes? Claro, Néstor, esto se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta las evaluaciones docentes de los estudiantes, las notas de los estudiantes, las publicaciones. Claro, un profesor de colegio no lo van a evaluar por publicaciones. Hablemos solo de la dimensión de docencia. Tiene muchos, muchos, muchos ítems en los cuales nos evalúan a los profesores para promociones, para ascensos, para ascensos en el escalafón profesoral. Y lo que dice Luis Ernesto, que es que los profesores, esto va a inducir un problema de riesgo moral en donde los profesores van a diseñar pruebas más laxas, no es cierto, porque la forma de hacer esto es con las evaluaciones, con testes estandarizados, evaluaciones estandarizadas que no son afectables y no son modificables por los profesores. Yo no veo cuál es el problema, que una de las dimensiones, no la única, para evaluar, por ejemplo, promociones de profesores en colegios públicos, sea cómo le va a sus estudiantes. Y claro, se pueden establecer criterios diferentes para un profesor que trabaja en un municipio aislado con pocos recursos, a un profesor de Bogotá. Exacto, es que yo creo que eso no hay discusión. Eso no hay discusión. No hay discusión de que las evaluaciones tienen que ser diferenciadas, cualquiera sea el criterio, incluso tomando las pruebas a ver o sin tomar las pruebas a ver, pues es evidente que usted no puede evaluar igual a los profesores del municipio de Cipichoco con los de Bogotá. Así haya regiones como las que yo mencioné, Nariño, Boyacá, etcétera, que tengan unos buenos desempeños en las pruebas que hace el Estado. Pero hay unas diferencias, hay unas diferencias sociales, como lo mencionaba aquí Luis Ernesto. En fin, que hay unas cosas que no se le pueden achacar tampoco al maestro. Evidentemente es distinto. Ahora, en el caso de los profesores universitarios, evidentemente hay unas evaluaciones, pero yo no conozco que haya evaluación. Yo no sé, Daniel me puede corregir, pero no creo francamente que corría, que evalúe, que evalúen por el resultado de las pruebas de Estado que hacen los egresados de las distintas facultades. Eso no creo que pase. Es que los que están en las universidades ya no hacen pruebas de Estado. Néstor, tengo aquí ante mis ojos... Señor, la última, Aurelio, por favor. Tengo aquí ante mis ojos un formulario de las pruebas de Estado, ya que todos están hablando tanto y que muy buenas y no sé qué. No preguntan sino matemáticas y lenguaje y algo de competencias ciudadanas. No preguntan historia, no preguntan literatura, no preguntan geografía, no preguntan sociales, no preguntan ni siquiera de la situación general del país. Simplemente sabe sumar, sabe restar, entiende este texto y bueno, ¿y qué tal es la competencia ciudadana? Es que esto es incluso más grave de lo que estamos pensando. Ahora, yo discrepo de Domingo Ayala una cosa. Esta ley era mala antes de la enmienda. Ya era mala. Porque como dijo María Consuelo, la ley solo se preocupa por la demanda. Y lo único que le metieron de calidad fue lo que no sirve para medir la calidad. Esa ley era mala y se dañó. ¿De qué se trata la ley estatutaria de educación? Son las ocho en punto.